Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantarán las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo mi re de Rosita Para ver cuantos puedo agarrar A clarillos que canten alegres Que buen precio los han de pagar Ya lo sabes que soy pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus pulidos cantos Música Cuando a México vayas Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menos precio Y que los puedan valer por allá Música Si al pasar te pregunta una dama Música Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Que los trajes de tierras calientes Música Ya se va y se despide Rosita Música Se despide con gusto y afán Soy mi señor esta pajarita ¿Quién de ustedes con ella se va? Música 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 Música